¿Qué tal amigos? Tengo a bien informar que tenemos nuestra propia página web, la cual es ajedrezinmortal.com. Dejaré el enlace de nuestra página, absolutamente nueva, en la descripción de este video. Pero déjame presentarte un poco de qué va esto. Ajedrez Inmortal, entonces, tiene una serie de contenidos que pueden resultar absolutamente interesantes para ti. Nuestro eslogan es, viviendo el ajedrez con pasión. Digamos, ¿en qué otro sitio vives con tanta pasión el ajedrez como acá, verdad? Entonces, tenemos el Home, que es donde ya nos encontramos, la pestaña Nosotros, Blog, Cursos y Contacto. Ya voy a ir uno por uno explicándolo. Obten las herramientas necesarias para tu desarrollo y progreso, ¿verdad? Va a ir aquí siempre el último video del canal. Lo puedes ver desde aquí también, simplemente haciendo clic aquí en el botón de Play. Tenemos también algunas reseñas de famosos campeones mundiales. Mijail Podvinnik, ¿verdad? Alexander Alekin, el botón Suscríbete, que te lleva directamente a nuestro canal. Y obviamente aquí vamos a presentar cursos de ajedrez más profundo, organizado y específico. Y una imagen un poco que tiene que ver con lo que es nuestro tablero, ¿verdad? También tenemos los blogs. Podemos acceder desde acá. Y también tenemos los botones que te llevarán directamente a nuestras diferentes redes sociales. Por ejemplo, Twitter, Facebook, YouTube e Instagram. Entonces, vamos uno a uno. Ya estábamos en Home. Vamos a Nosotros, pinchamos, para que aprendas a navegar en nuestro sitio. Pasión por el ajedrez, partidas inmortales, se habla un poco de la historia. Está publicado el primer video del canal, por allí el 2016, en el mes de mayo. Algunas citas de grandes genios del ajedrez, ¿verdad? Aquí, capa blanca, por ejemplo. Imágenes bastante interesantes. ¿Cuál es nuestra meta, verdad? Un lugar pensado en nuestra comunidad. Aquí dice, es debido a todo lo anterior, para que lo leas una vez que ingreses a la página, que se ha creado este sitio, el cual está enfocado en brindar herramientas a aquellos que pretendan mejorar en su nivel a través de contenidos frescos, claros y en un lenguaje pedagógico, cercano y ameno. Todo lo cual permite la generación de un vínculo positivo y potente entre el creador de este sitio y quienes accedan a él. ¿Se fijan? Entonces, ¿cuáles son las herramientas que brindamos? Antes de ello, que es haciendo clic en cursos, nos vamos a Blog y allí yo redacto, sea noticias, anécdotas. Por ejemplo, este es el primer artículo en el blog, el cómo inició todo. ¿Se fijan? Está escrito por mí, Sigo Ajedrez. Y aquí está la historia de cómo fue que se me ocurrió crear esto de partidas inmortales de ajedrez. Este puede resultar muy interesante, puesto que hay detalles que yo no he revelado del todo en directos cuando me lo han preguntado. Por supuesto, aquí estoy yo como autor y puedes dejar una respuesta. Puedes dejar un comentario, ¿verdad? En cada artículo, blog o noticia que yo publique y puedes poner tu nombre, es necesario, tu correo, ¿verdad? Y elegir la opción de guarda mi nombre, correo electrónico. Entonces, de esa manera no tienes que estar escribiendo a cada instante tu comentario, ¿verdad? O más bien tu usuario, tu contraseña. Acá, entonces, haces clic y envías el comentario. Vayamos a la parte importante de esto, los cursos. ¿De qué se trata esto? Abordamos las diferentes facetas del juego, aperturas, medio juego y finales, y características un poco de nuestro trabajo, la profundidad, la organización, la especificidad y lo entendible que es. Todos ustedes lo saben, puesto que yo he subido videoestudios de aperturas, de medio juego, y es entendible para todos en un lenguaje ameno y cercano. ¿Qué diferencias hay entre nuestros cursos y otros? Las explicaciones sencillas. Buscamos fomentar la comprensión de las ideas y los conceptos en lugar de aprender de memoria un montón de variantes y líneas. Yo creo que es el método más eficaz para aprender. Todo explicado en un lenguaje cercano, ameno y a un ritmo óptimo para mantener siempre la atención del espectador. De pronto, si te parece que voy muy rápido, en los videos que voy a mostrarte a continuación, tú puedes, digamos, bajarle la velocidad o si piensas que voy muy lento, puedes subirle. Está todo configurado para tu comodidad. Entonces, tenemos dos cursos hasta ahora, los cuales ya puedes adquirir. ¿Cómo jugar la apertura italiana? La variante del yucopiano, que es un arma, pero de excelente calidad para el jugador de blancas. Digamos que ocupan los mejores jugadores del mundo. Amigos del canal como Matías Pérez Gormaz o José Gascón dicen que puntúan muchísimo jugando la apertura italiana. La variante del yucopiano. Y también tenemos juega la defensa siciliana Paulsen y Gana, ambas al mismo valor de 9 dólares con 99. Pero, como estamos empezando esto, por supuesto que me tengo que poner con un descuento. Y déjame mostrarte aquello. Ingresamos y fíjate que está a un valor insuperable de 6 dólares con 99. Entonces, simplemente para adquirir el curso, tienes que hacer clic acá, toma este curso y puedes ir llenando las opciones de pago. El contenido del curso está todo muy ordenado y entre paréntesis ves lo que dura en minutos cada capítulo. Iniciamos con una introducción y las diferentes variantes. Variante principal, ¿verdad? La defensa de los dos caballos, todo esto dentro del yucopiano. Y con una conclusión además añadida. Por ejemplo, podemos hacer clic acá, que todos los cursos que yo haga de aperturas u otros contenidos, la introducción va a ser absolutamente gratuita. Entonces, podemos pinchar. Y fíjate, ya estamos. Este va a ser el visor. Y son cursos que no son descargables, sino que se ven desde esta nuestra plataforma para evitar una serie de complicaciones, ¿verdad? Y todo aquello. Además, es mucho más cómodo esto que descargarlo porque con simplemente ingresar tu usuario, tu correo electrónico, podrás ingresar cuantas veces quieras y ver desde tu computadora o desde tu teléfono móvil si vas viajando los cursos. Entonces, podemos aquí apretar Play. Bienvenido a este curso donde aprenderás cómo jugar la apertura italiana, específicamente el yucopiano, al cual llegamos tras las jugadas e4, e5, caballo f3, caballo c6, alfil c4, alfil c5, c3, caballo f6 y d3, que es una manera bastante sólida de jugar con blancas. Se lleva a cabo un juego de maniobras y el nombre yucopiano es un concepto italiano que quiere decir juego lento, aunque en honor a la verdad, no creo que sea un modo necesariamente lento de jugar. De hecho, nos garantiza una ligera ventaja en muchas variantes. Obviamente, existen otras formas de jugar más violentas como el Gambito Evans o lo clásico. Me explico. Por ejemplo, jugar acá luego de alfil c5, d4, el Gambito Evans, que es típico de espíritus agresivos, pero donde las negras igualan con demasiada facilidad. Entonces, se fijan, les hice un pequeño adelanto y aquí ustedes, en la tuerca que está al costado inferior derecho, ustedes pueden ver el tema de la calidad del video, lo pueden configurar y también la velocidad. Le pueden reducir la velocidad o aumentar. Así de sencillo. Pero, bueno, también tenemos el mismo formato, digamos, en la variante Poulsen, pero déjenme mostrarles cómo van los cursos, porque además, no solamente se presentan los videos, como lo he hecho siempre en YouTube, sino que además entrego enlaces a partidas modelo, que son las posiciones donde se jugaron lo que se está explicando en estos cursos de aperturas, entonces tú pinchas, te va a llevar una partida magistral y la puedes ver completa. Y de ese modo vas aprendiendo no solamente lo que pasa en la apertura, el inicio del medio juego, sino también la configuración que se da en los finales cuando jugamos determinada apertura. Entonces, habiendo ingresado como administrador, te puedo mostrar cómo van los demás cursos. Por ejemplo, pinchemos aquí en Yuko Piano variante principal. Tenemos el video, ¿verdad? Pero, junto con el video, le voy a poner pausa, están acá las partidas modelo a revisar. Y son partidas magistrales. Tú pinchas en el enlace que aparece debajo del nombre de los jugadores y fíjate, te arroja a nuestras partidas modelo. Entonces, puedes ver que en efecto se realizan los movimientos dichos en el video. En este caso, la apertura italiana variante Yuko Piano. Entonces, en todas las variantes vamos a ir mirando este elemento perfecto que tiene que ver entonces con el poder complementar los cursos de aperturas. Ahora también podremos entrar acá a la defensa siciliana variante Pulse. Y nuevamente, también con el contenido del curso, ¿verdad? Las variantes, los minutos que dura cada uno, etcétera, etcétera. Y, por supuesto, también con las partidas modelo. Así es que todo aquello, siempre para tu mayor comodidad, para que puedas aprender y, además, estudiar de los mejores en estas partidas modelos que acabo de mostrar y que en todas las variantes van a existir, el poder entender cómo los mejores del mundo se van desenvolviendo al jugar estas aperturas que estamos presentando. Y, bueno, déjame mostrarte que en la defensa siciliana Pulse, en que también está un valor de 9 dólares con 99, muy barato, también está el descuento. 6 dólares con 99, puedes hacer la reconversión con la moneda de tu país y verás que es muy poco dinero el cual tienes que desembolsar simplemente para hacerte de este curso. Y déjame mostrarte cómo funciona esto. Haces clic acá en tomar este curso y aquí está. Pones tu correo electrónico, tu clave, a través de la cuenta de PayPal y ya puedes adquirir el curso. Ahora, es importante que también inicie sesión, que te hagas un usuario y de esa manera, entonces, podrás entrar a la página todas las veces que quieras y poder ver los cursos. Recuerda, no se descargan, sino que se ven desde la plataforma. Es un método mucho más seguro, más cómodo, además, porque puedes verlo no solamente desde la computadora, sino desde tu teléfono móvil, tu teléfono celular, una tablet, cualquier cosa, mientras estés viajando o estés ocupado y no estés con tu computadora a mano, entonces lo puedes ver cada uno de estos cursos en cualquiera de los dispositivos móviles que sean los de tu preferencia. ¡Qué mejor, ¿verdad? Finalmente, mencionar que el desarrollador de este sitio web es el ingeniero informático. Acá está Abraham Serey. Si te interesa contactarlo para crear tu propio sitio web, simplemente debes contactarlo a través de Doble Infinite. Ese es su sitio web. Vamos a pinchar acá. Y acá estamos. DobleInfinite.com Y así puedes también desarrollar tu proyecto de página web. Y además, valga decir que Abraham también es un YouTuber. Así es que aquí en pantalla estás viendo su canal. Su temática no es el ajedrez, pero tiene que ver bastante con lo que es el dibujo, técnicas de dibujos, así es que si te interesa aprender a cómo dibujar, entonces este canal es para ti. Y de hecho, incluye uno dentro, uno de sus videos, el dibujo, el retrato de Magnus Carlsen. Así es que, ¿qué más, verdad? Entonces, sé bienvenido a este nuestro nuevo sitio web ajedrezinmortal.com Sobre todo, atento a los cursos porque próximamente pretendo subir cómo jugar con blancas contra la defensa siciliana, va a haber otro curso respecto de cómo jugar el sistema Londres con blancas, y también, por supuesto, algo que mucho me están pidiendo, el cómo jugar la apertura inglesa. Esto va a ser más o menos parecido al tema de los videoestudios de aperturas que se subían al canal de YouTube, pero tienen un nivel de profundidad mucho mayor. Tienen también el tema de las partidas modelo, ¿verdad? reseñas y todo aquello. Es un trabajo mucho más amplio, mucho más laborioso. Hay esfuerzo de mi parte, por supuesto, para preparar videos de aperturas toma meses, así es que espero lo valoren muchísimo. Aprovechen los superprecios, 6 dólares con 99, tanto la italiana yucopiano como jugar con negras la defensa siciliana variante Paulsen que es un sistema buenísimo, muy seguro, donde como en pocas sicilianas el rey sí se puede enrocar, así es que no dudes en adquirir estos cursos, así es que lo vuelvo a repetir, bienvenido a ajedrezinmortal.com Un abrazo y se cuidan. Chau, chau.